harás el auto control y señorita Gold, harás el papel de Sharpay Vamos chicos, sé lo que sienten pero hay que continuar con el show ¿Cuándo ibas a decirme? No hay nada que contar sabes que la U de la A no es la única universidad que me contactó Es la única de la que hablamos Chad se va a desilusionar si cambia su opinión No, Chad se va a recuperar ¿Y tú? Hemos ido a juegos de la U de A desde que eras pequeño Siempre hablaste de ser un halcón Ya no soy un niño papá Me enseñaste a tomar decisiones y las debo de tomar yo No tú, ni Chad, ni nadie más Yo Señora D, sé que no debería estar aquí ¿No? Yo tampoco a esta hora, supongo Pero necesito reequilibrar una obra en la que Sharpay va a hacer el papel de la señorita Montes ¿A qué se debe su visita? No sé, siento que este es un buen lugar para... ¿Gritar? ¿Adelante? El escenario Puede ser un gran compañero para descubrirse a sí mismo Parece muy cómodo en el escenario Por eso, mandé una solicitud a Julliard en su nombre Mejor considera sus oportunidades ahorita que en 10 años cuando sus opciones sean muy limitadas Si me excedí, de verdad me disculpe No, no estoy enojado Solo estoy confundido Lo que la vida en el teatro me ha enseñado es Confía en tus instintos Para eso necesita valor Una cualidad de la que no careces Hola, le enseñé a mi mamá el que elegiste Escucha, Troy Yo no puedo ser adulta ahora Espero que lo entiendas No, no hables así Gabriela, el baile es en dos días Ahora deberías estar en un avión Tardé dos semanas en acostumbrarme a estar lejos de ti ¿Y de East High y de mis amigos? Claro, entiendo ¿Quieres que vaya al baile y después me regrese? Y luego ir a la graduación y regresar Ese era nuestro plan No creo que pueda hacerlo Troy Ya no quiero despedidas ¿Y por qué te despides de mí? Te amo, Lince Pero tengo que quedarme donde estoy, comprendes Lo lamento No va a volver, se perderá la graduación No va a volver jamás No pasa nada, amigo Irás a la graduación y estarás con todos tus amigos Y la pasaremos increíble, ¿ok? No pienso perderme la graduación Me imaginé que serías la última en salir Así que me tomé un pequeño desvío hacia la graduación La graduación es hoy a 1,600 kilómetros Todos cambiamos cuando tú llegaste Se supone que hoy haremos el show todos juntos Tal vez estás lista para despedirte de East High Pero East High aún no está lista para despedirse de ti Ese es mi vestido Me hice un vestido mejor al tuyo ¿Recuerdas? Su Sharpay No eres cantante, solo una estudiante Sí, en la escuela de artes Ahora hazte a un lado, tengo que hacer un show Pero eras tan dulce, no puede ser Se llama actuar Deberías intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no está Venga, señor Danford Cuando nos den el diploma, ¿habremos acabado? ¿Qué te hace pensar que recibiremos diploma? Una pregunta, ¿Berkeley juega? Claro, lo haremos chistes en noviembre Oigan, deberían de estar en el escenario No pensé que oiría a mi padre decir eso En East High, los maestros nos alentaron a romper convenciones Y a definirnos como quisiéramos Un atleta que cocina el mejor creme brulee Y un genio que puede dominar la pista de baile Aquí es donde una persona, si es la persona correcta, nos cambia a todos East High es tener amigos para toda la vida Y eso significa que eres parte del equipo Porque una vez que eres lince, siempre eres un lince ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.